Pasamos al jefe de la Policía Nacional y el Procurador General de la República, quienes sostendrán esta tarde un encuentro en Santiago con fiscales y con otras autoridades de allí. El vocero policial explicó que en la misma se coordinarán acciones para eficientizar la labor. Un reunión de trabajo. Son funcionarios ambos, tanto el señor procurador como el señor jefe, del área de la seguridad que constantemente están reuniéndose, tanto ellos como el personal que trabajamos bajo sus respectivos mandos, para producir mejoras en el trabajo y servir de manera más eficiente y eficaz a la ciudadanía. En otro orden, el vocero policial informó que el abogado y exdiputado que murió aplastado por su yipeta cuando cerraba el puerto de su finca en Monteplata, el médico legista certificó que no presenta otra lesión o señal de violencia.